Ahora, esto no pasa solo acá, pasa en todo el país. Lo que pasa es que hemos estado, estuvo muy contenido, desde las instituciones a todos los productores, porque decían que eran unos gringos llorones, que eran los únicos que nos iba bien, y cuando la realidad es totalmente contraria. Acá se ha levantado la cosecha más alta de la historia del norte cordobés, en cuanto a volúmenes, y en cuanto a resultados, la peor. Hay un montón de gente que no va a poder cumplir con sus compromisos, y hay un montón de campos que están sin alquilar y que no lo quiere alquilar nadie. Es el único, el único, nos llama sector, tampoco queremos que se nos llame sector, de que no está subsidiado. Lo demás, hasta las automotrices, está todo subsidiado. Y acá la única esperanza de recuperar un país pasa por este motor y por una vaca que está muerta todavía allá en el sur. Esta es la realidad que nos toca asumir, y socialmente nos han enfrentado, desgraciadamente nos han enfrentado porque nosotros lo peor que hacemos, lo que hacemos bien es trabajar, y lo peor que hacemos es comunicarnos. Somos torpes nosotros los productores en cuanto a poder expresarnos porque venimos postergados, postergados porque cuando hablamos explotamos, y es ahí donde generalmente no nos comunicamos bien. Esta realidad social nos toca a todos. Así como se deteriora el billete de 100 que tener en el bolsillo día a día, lo único que queremos poner en la agenda nacional a quienes son los candidatos que se van a hacer cargo, es de que esta es la manera que no deben gobernar. Eso es lo que queremos hacer ver, porque después de tantos años de subsidios mal dados, porque hay subsidios que deberán seguir existiendo y deberán ser bien dados, no debe ser más cambiar votos por miseria, como se ha estado haciendo hasta ahora, porque a nadie le va bien, a nadie. Acá hay que incentivar a quien produzca para que haya recursos genuinos para aliviar a quien le vaya mal. Ese es un verdadero estadista que debe ser el que se haga cargo de un país tan hermoso como el que tenemos. Bueno, las encuestas hablan de que podría ganar Scioli, mismo signo político, mismo modelo. ¿Qué opinan de eso? Y con un vicepresidente a dedo también. Es lo lamentable, por eso estamos acá, para decirle que reflexionen y que esto nos sirve más, que es una realidad tan dura que la tiene que ver todo el mundo. Por eso no queremos ser más que se nostaltile de un sector que reclama. Queremos que la gente sepa que está en peligro en la mesa del argentino, como falta pan, como falta leche, como falta carne. Como ahora las economías regionales, el tabaco allá en Jujuy Salta, las peras en Río Negro. A nadie le cierran los números, como no cierran los de cada uno de ustedes, los laburantes. Entonces, lo que queremos es que se ponga en la agenda de que no se puede ordenar un país de esta manera. El país se ordena, tiene que haber quien produce y quien es extractivo para devolver a la sociedad como corresponde y no a cambio de negociar por votos. Si me votaste, doy con el puntero tal y que se va. Queremos volver a producir como corresponde, que no dejen trabajar tranquilos, no pongan más la pata arriba de la cabeza. Lo último, te dejo salir porque la gente te está esperando. Digo, la consigna es muy dura, no maten al campo. Hoy, casualmente, el gobierno anuncia que comienza a exportar carnes a Estados Unidos. Hace cuántos años que prometen lo mismo. Tenemos un frigorífico acá, Nico, había 400 empleados. Vos sabén que terminó. Así que, ahora que se van, van a exportar. La verdad, nos siguen tomando el pelo. No solo a nosotros, a todo el país nos toman el pelo. Por favor, reflexionemos y seamos conscientes de que la experiencia más linda que nos deja esta gente que se va es de que sabemos qué es lo que no se debe hacer más. Muchas gracias. 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 Gracias.